Hablaremos sobre una noticia que involucra la economía de todas las y los nicaragüenses. Es que se eleva la base del consumo mínimo para el subsidio a la tarifa energética de 150 kW por mes a 200 kW por mes. Es la petición que presentó la consultoría de gestor al consumidor ante el Instituto Nicaragüense de Energía y el Ministerio de Energía y Minas. En la petición se aduce que los altos niveles de desempleo que sufre el país desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018 ha incidido en que muchas familias no pueden honrar el pago de los servicios básicos, entre ellos la energía eléctrica. A esto se le suma que el consumo de energía eléctrica domiciliar se incrementó desde el año pasado porque la pandemia ha obligado a algunos trabajadores o a trabajar desde el lugar y a otros a que estén en el desempleo a pasar más tiempo en casa. La orden del Ministerio de Energía y Minas dice que aquellas personas que consumen menos de 150 kW tienen derecho a esa rebaja energética, de lo cual nosotros la consideramos bastante absurda porque a estas alturas del campeonato, con una crisis sociopolítica, mala crisis a nivel mundial, sanitaria y Nicaragua no ha sido la excepción, Nicaragua no puede sostener esos 150 kW hora a mes. En base a los reclamos que nosotros hemos estado realizando y otras organizaciones y a título individual las personas nicaragüenses están haciendo sus reclamos. Entonces sacamos las deducciones y nuestros estudios nos arrojan que los 150 kW hora a mes ya las sobrepasamos. Hay que aumentarle por lo menos a 200 kW la propuesta nuestra y que no se aplique la ley 971. Hasta la fecha, como consultoría gestora del consumidor, nosotros llevamos una estadística de 33 casos de energía donde se incluyen inclusive la pérdida del subsidio energético y la mayor parte de estos reclamos está cayendo en las pequeñas pymes, talleres de saspería, de ropa, de calzado. O sea que tenemos alrededor de 15% de esos reclamos son pequeñas y medianas empresas. Leonardo Torres, presidente del Consejo de la Pequeña y Mediana Empresa con MIPIME, reconoce la problemática que plantea la consultoría de gestor al consumidor. En este sentido, afirmó que trabajan en una propuesta que presentarán en los próximos días al Ejecutivo, pero esta será diferenciada, es decir, enfocada únicamente a las pymes del sector turismo y panificador, que han sido hasta ahora las más afectadas con el retiro de subsidio a la tarifa energética. Torres adelantó que el CONIMIPIME le pondrá al gobierno una revisión de la tarifa para el sector o los sectores así como la aplicación de subsidios escalonados por un periodo de tres años. ...lógicamente de subsidios escalonados en función del consumo de kilowatt hora al mes dependiendo del sector económico. Esa es la propuesta específica que nosotros estamos haciendo. Hay sectores de nosotros que se mueven más allá de 300 kilowatts. Sobre todo el sector madera mueble consume muchísimas sierras, muchísimas lijadoras, muchísima inversión en energía. No digamos el sector de textil vestuario. Entonces estamos siendo prudentes, tampoco es pedir por pedir, porque no se trata de pedir nada. Lo que queremos es además, o adquirir a nuestra propuesta, va a ser finita. O sea, nosotros estamos haciendo una propuesta escalonada en kilowatt hora al mes y en tiempo. En la medida que el tiempo avance, va a ir reduciéndose el subsidio y por lo tanto el monto o el volumen de kilowatt mes beneficiado para este subsidio. Los subsidios no pueden ser infinitos. No pueden ser infinitos. Tienen que tener tiempo. Tienen que decirse en cuánto tiempo, porque si no vuelve ineficiente también a nuestras empresas. Entonces, nuestra propuesta va escalonada y de manera finita, o sea, con tiempo determinado y escalonada.